La hija de Kim Kardashian se robó la atención de todos por su mala actitud. Muchos consideran que Norwes fue grosera y malcriada por no quererse fotografiar junto a su madre y su estilista. La hija de Kim Kardashian demostró quién es la que manda en alfombra roja, ya que ella decidió que no quería más fotografías junto a Kim y el gesto de su mano lo demuestra.